Ya verás Ya verás Que con ella aprenderemos a correr Todo el mar Ya verás Como todo un día de repente brillará Ya verás Soda, soda, soda 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 que va Y al día se viste Vuelva que tira Y no se cansa de tirar Corazón que nunca está triste El mundo que hace a la alegría Alegría No se cansa de ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.